Que este muérgano, este muérgano va a volver, porque va a volver. No solo estoy hablando de pareja, sino que estoy hablando en cualquier instancia de la vida, siempre hay un deseo de que vuelva, que de alguna manera me compense, que me regrese. Vamos a hablar de ese tema y mucho más. Mis redes sociales, arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno, pero repleto de contenido para todos ustedes, totalmente gratuito, con solo suscribirse, Carlos Fraga Oficial. Y tengo un Spotify que es Carlos Fraga. Bien, comencemos con este tema. Es inevitable que en la vida, sí o sí, en algún momento, algo o alguien nos deje, nos saque de nuestra zona de confort, nos deje, nos abandone, nos prefiera otra cosa u otra persona. Eso en la vida, eso forma parte del vivir. Porque son instancias que de alguna manera nos llevan a la adultez, nos llevan a la comprensión, nos llevan a la vulnerabilidad, nos llevan a la fragilidad, nos llevan a una cantidad de propiedades, de ámbitos que son absolutamente necesarios para evolucionar. Por eso, esto va a pasar en algún momento de la vida. A lo mejor no pasa nunca con pareja, pero pasa con amigos. A lo mejor no pasa nunca con amigos, pero pasa con situaciones, con trabajos. Por lo tanto, nadie puede decir que nunca nada ni nadie lo dejó, o que nunca nada ni nadie decidió por otra cosa o por otra persona y no por ellos. Eso sería un desatino pensarlo. ¿Cierto? Ok. Perfecto. Eso no quiere decir que esto tiene que pasar todos los días, ni quiere decir que esto tiene que pasar siempre, pero sí va a pasar. ¿Qué sucede cuando pasa? Cuando pasa hay una suerte de quiebre en el individuo, donde hay, por supuesto, el individuo es arrastrado por un profundo duelo, un dolor, un dolor importante que va llevando sus fases y que de alguna manera también se instaura una cosa que se llama la herida narcisista. Ahora, la herida narcisista tiene que ver con una sensación de negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Fíjate, ahí está la herida a mí. No puede ser que él o ella me haga esto. No puede ser que esta persona me agreda de esta manera. Entonces hay un me y hay un juego narcisístico muy puesto solamente en ti que, por supuesto, te va enterrando poco a poco en una sensación bastante difícil de manejar. Y dentro de ese grito de herida narcisística está el yo sé que volverá. El yo sé que volverá enciende, entiende, perdón, encierra una cantidad de aspectos que creo que hoy es necesario tomar en cuenta. Primero, encierra un yo lo hice bien, yo lo di todo, yo no fallé. Entonces, encierra también un él o ella estamos locos. ¿Cómo es posible que me hagan eso a mí? ¿Cómo puede ser que esto pueda pasar? Y por otro lado, hay otros aspectos que tienen que ver con, también con la parte de víctima. No puede ser que me hagan esto a mí, pobre de mí, que me hacen esto después de tanto que yo he dado. Por lo tanto, todo esto es una fiesta de posibilidades y todas centradas en un ego profundamente herido, que es el ego que queda luego del rechazo o luego del abandono. Por lo tanto, el yo sé que volverá, cosa que puede pasar. Primero que todo hay que decir, el yo sé que volverá, eso puede pasar. Esa persona puede volver a tu vida. Ahora, ojalá, quiera Dios que esa persona vuelva cuando realmente esté clara, evolucionada, transformada y lista para formar una relación o para decidir no formar una relación. Lo terrible de todo esto es que estas mismas heridas narcisistas que van generando culpables alrededor se cierren dentro de una cosa muy ni contigo ni sin ti. Entonces está la persona que te dejó, pero que te manda un mensajito en la mañana y te dice ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? Yo anoche me dormí pensando en ti. Pero bueno, si me dejaste la semana pasada, ¿cómo te ocurre? ¿Qué clase de irresponsable e inconsciente eres tú? Bueno, pero esa persona, de alguna manera, está arrastrado por la misma herida inconsciente que tú tienes en torno a cómo me haces tú a mí y de alguna manera esa herida se manifiesta en la persona cómo le hago eso a una mujer tan maravillosa o a un hombre tan estupendo y se va generando dentro del mismo canal y ahí viene el choque de trenes. Por lo tanto, yo soy partidario de que precisamente en estos momentos de quiebre, de inflexión severa, cuando me dejan, porque estamos hablando más que todo de los dejados, es importante en lugar de estar mascullando cosas que si pasan me van a hacer daño. ¿Por qué? Ok, yo voy a recibir la satisfacción de que ese mujer gana o esa mujer gana o ese mujer gana o regresen, sí, y los voy a ver arrodillados, sí, pero, pero, ahí no hubo transformación. Ahí a lo mejor no los vas a aceptar. Entonces, lo que se moviliza ahí es muy egoico, que no es que es malo, pero es de mucho, es mucho, muy superficial. Lo importante sería es, ¿qué me quiso decir que hoy te abandono sin esa persona saberlo? Porque cuando te abandonan, te están dando todo un discurso. En la forma en que te abandonan, en el hecho de abandonarte, en el hecho de, de repente, darte algunas razones por las que te abandonan, te están dando un discurso, y ese discurso hay que leerlo. Aunque mucho de ese discurso sea errado, hay que leerlo, porque es un discurso válido para esa persona, y es la percepción de una persona que quiso estar en mi vida. Y si tú no lo lees, te lo pierdes. Entonces, en medio de la tristeza, en medio del llanto, hay que preparar para catarsis, hay que sacar todo eso para afuera, y hay también que ver, ¿qué me quiso decir con todo esto? ¿Será que yo creo que yo soy alguien que no soy? ¿Será que yo creo que dando como yo doy, que me olvido de mí, yo estoy aprisionando a alguien? ¿Será que yo creo que estoy por encima de cualquier persona que llegue a mi vida? O bien sea por lo que doy, o bien sea por lo que creo del amor, o bien sea porque soy una persona maravillosa. Todo eso hay que ponerlo en perspectiva. Porque, hey, una cosa es que tú tengas autoestima, y otra cosa es que estés totalmente engañado, en una autopercepción totalmente errónea, llena de híbris, como dirían los griegos, llena de desmesura, que termina siendo también una falta de autoestima. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata ese yo sé que volverá? Está bien, es una esperanza válida, pero esa esperanza tiene que ser para ti un motor de transformación, para que si esa persona llega, perfecto, veremos qué pasa. Si no llega, veremos qué pasa. Pero ya mi vida está caminando. No puede ser un estado de Penélope, del síndrome de Penélope, que se queda esperando Ulises, mientras ella teje, y teje, y teje, en Ítaca. Porque eso definitivamente, ahí no hay evolución, ahí no hay movimiento, ahí no hay crecimiento. Y la idea es que todo esto, por doloroso que sea, te ponga en movimiento, y en crecimiento, porque eso es evolución. Así que, cuidado con esa herida narcisística, yo voy un poquito a la buena música, de éxitos, y enseguida regresamos, con muchísimo más, de este temazo. Muy bien mis amigos, aquí las preguntas están, candela. Por aquí me dicen, y cuando se van y no se llevan nada, le quiero votar todo. Hace ya tres años de esto, mi amor, y tú estás haciéndole un museo. Pero eso, eso debió pasarse mucho. Claro, pues tú pensabas que volvería. Tú pensabas que volvería. Tú no puedes, miren, primera cosa de este tema, ya le voy a contestar a la señora de los dos años en México. Lo primero y fundamental que tenemos que ver con todo esto, es que tú, luego de un golpe tan duro, como el abandono, como además, perdón, hay veces que te lo hacen con cierta dignidad, que es, mira, vamos a hablar, sentémonos, vamos a conversar, ta, 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 y eso tiene una dignidad. ¿Por qué? Porque hay alguien que está asumiendo, asumiendo absolutamente su compromiso consigo mismo en torno a una decisión que va a tomar. Bueno, si la otra persona se pone brava y te cae a golpe y te tira un florero en la cabeza, eso ya será otra cosa. Pero eso, eso es el deber ser. Una persona, hombre o mujer, con, con conciencia, con honestidad, con valores claros y con respeto para la otra persona que se siente y le dice, mira, ya esto no va más, yo no aguanto más, me tengo que ir. Eso sería lo ideal. Cuando eso no sucede, el golpe es triplemente duro porque además no solo te dan el golpe del abandono o el golpe del rechazo, sino que encima te lo están haciendo de una manera absolutamente falta de, falta de todo. Por miedo, por miedo. Primero por miedo, segundo por agobio, el hombre es muy agobiado, por lo tanto el hombre se agobia y sobre todo con lo, con lo, esto es cultura además, sobre todo con lo emocional, el hombre se agobia pero facilito y al agobiar se empieza como a tragar espuma y entonces ¿qué prefiere hacer? Meterse en la cueva y su cueva puede ser dentro de él o fuera de él, lo más probable fuera de él y sencillamente se desaparece. No quiero irte, no quiero recibirte llamadas, no quiero decir nada, no quiero explicar nada porque sé que en todas voy a perder y ese hombre refugiado en su cobardía, perdón, su cobardía por una falta de pericia emocional, por una falta de conciencia emocional, por un analfabetismo emocional muy de la cultura que vivimos se va. Ese hombre no solo patea bueno, tu emocionalidad sino que patea tu dignidad también. Entonces, cualquier situación que sea de volver es una venganza y el problema que tiene la venganza, la venganza es humana y en la venganza muchas veces transitamos todo hasta que nos damos cuenta que el mismo veneno que das te lo tragas. Por lo tanto, siempre cava dos tumbas, como dijo Víctor Hugo, cava la de tu enemigo y la tuya porque la venganza es incesante en cuanto a la destrucción que va generando. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es hacer un duelo donde quepa la venganza como imaginario pero a esa venganza le voy bajando volumen, le voy bajando volumen, le voy bajando volumen. ¿Por qué? Porque un ser así yo no quiero que vuelva a mi vida y si en un momento determinado quiero que vuelva a mi vida y lo puedo aceptar porque es el amor de mi vida, etc. y toda esa cantidad de romanticismos chungos, yo espero que venga transformado y para que ese ser vuelva transformado tengo que estar transformado yo y si yo voy a estar transformado lo más probable es que no lo acepte. lo más probable es que no lo acepte. Porque bueno, si yo he crecido en torno a la a la honestidad, si yo he crecido en torno a mi bienestar, si yo he crecido en torno a estar con un ser que me genere confianza, yo yo contigo no tengo esas virtudes. Vamos con la señora del otro caso. ¿Qué le pasa a un hombre que se va a México? Que es el caso de la señora que me cuenta. 34 años de matrimonio, 32 en ese caso y a los 34 dos años y medio el hombre le escribe por mensaje de texto porque él está en México, ni siquiera por una videollamada. Esto se acabó. Vamos a pedir el divorcio. ¿Qué pasó allí? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Una, puede ser que el hombre se reencontró consigo mismo y ya mucha gente está diciendo no, no, espérense, yo los he visto todos, yo los he visto todos, bueno, todos, no casi todos. Hoy, un hombre que de repente se reencuentra consigo mismo y en ese momento decide que nada de lo que a él lo compone o donde él está insertado es ahorita pertinente para él, que siente que todo en su vida se venció y entre las cosas, entre las muchas cosas que va a renovar o a poner otra vez en cero puede ser su matrimonio y el problema está en el manda el mensaje de texto porque esto se debió hacer así, vamos a llorar y vamos a sentirnos mal, vamos a darle con todo, ok, importante, segundo, se encontró con una persona que despertó esa cosa, aquí voy con todo, óiganme bien, prendan, suben el volumen a la radio, ey, se encontró con una persona que encendió algo incontrolable en los seres humanos, ey, y te lo he dicho varias veces, anótalo por favor y se puede estatúatelo en tu antebrazo derecho, si eres zurdo y en el izquierdo si eres derecho, oye, todo aquel o aquella que te diga que nunca te va a dejar te miente, ¿por qué? porque en manos de nadie está el control de aquello que un día me puede asaltar o raptar, y una de esas cosas tiene que ver de repente el deslumbramiento, apareció alguien en mi vida que empezó a despertar una cantidad de cosas que yo, que estaban dormidas y de pronto además tuvo el poder de despertarlas todas juntas y a partir de eso descubrí un mundo o redescubrió un mundo que estaba totalmente olvidado para mí y al descubrirlo me gustó bueno, ok, hasta ahí bien y además quiero asumirlo, además quiero vivirlo, entonces ahí cuando yo tengo que asumir el compromiso de una manera frontal honesta transparente durísima porque esa mujer capaz que se desmaya cuando le digo esto o esa mujer agarra y me cae a golpe o me tira un florero en la cabeza pero todo eso es parte de mi responsabilidad en torno a la noticia que le voy a dar al ser que he amado durante 32 años o 34 y aquí le tengo que decir que esto no va más y a la persona usted amiga que me está llamando que me está escribiendo asumir que eso es parte de la vida que no tenemos control sobre ello usted puede especular todo usted puede especular desde la víctima es que de verdad yo no le di últimamente no había pasión usted puede meterse por esos rincones o usted puede decirle se muerga no desgraciado que yo tanto le di que le he dado lo mejor de mi vida que le di 5 muchachos que le di tatatata que le cuidé a la madre y ninguna de esas dos áreas opuestas van a mermar en una cosa que suceda y ahí volvemos la realidad es neutra te guste o no y la realidad es neutra ese señor pudo entre múltiples factores porque puede haber aquí otros factores que no estamos tomando en cuenta pero si ponemos los dos más comunes uno que se reencontró a sí mismo y al reencontrarse vio su vida muy vencida y de alguna manera la quiere rescatar válido y la segunda me encontré con alguien que despertó cosas en mí inexploradas o cosas en mí tan dormidas que yo me había olvidado que las tenía y me gusta eso y no solo me gusta lo quiero vivir el tiempo que pueda vivirlo pero para eso tengo que asumir volvamos volvemos otra vez yo tengo que honrar todo lo vivido ok muy bien entonces ese volverá sí ahora que ganas tú con que una persona que te ha humillado que no ha tenido el valor de enfrentarte que no ha tenido la responsabilidad de asumir su compromiso personal su compromiso consigo mismo al punto de decir esto se acabó y me atengo a las consecuencias porque toda decisión tiene consecuencias regresa a tu vida ¿qué vas a hacer tú con ese bicho? o con esa persona ¿qué vas a hacer tú con eso? entonces aquí lo que hay es una herida narcisista que está buscando venganza lo quiero ver arrastrado llegar de rodillas bueno si da un fresquito pero no pasa de ahí yo sé que volverá ¿qué pasa cuando las personas a tu lado se irritan por cualquier cosa? ese es otro tema feliz día para ti y tu gran equipo ajá para Orlando todavía lo he dado ya hay fecha pero no no se ha publicitado nada tranquilo poco a poco tuve otro novio el primero se fue con la mamá de su hija y el segundo me dejó porque quiso y yo le a ver si me dice aquí no bueno ahí hay que sanar mucho el abandono amiga el matrimonio como contrato debería tener una cláusula de vacaciones individuales ¿está bien? válida pienso que el que se va simplemente hay que soltarlo desde el corazón y dejarlo ir y no volver claro eso yo creo que eso lo pensamos todos amiga o amigo el problema está en que eso no es fácil ¿por qué? porque cuando alguien se va cuando alguien te deja lo primero que enciende el ego es tu herida narcisística y tu herida narcisística o tu herida narcisista lo primero que te va a decir es cómo te hacen eso a ti acuérdate que el ego como lo explicaba tiene su su asiento en la mente y en la mente permanentemente lo que busca es ganar cómo te van a hacer eso a ti después de todo lo que tú has hecho cómo te van a hacer eso a ti si tú eres el mejor amante cómo te van a hacer ¿sabe? y ahí arranca todo un concierto que te mete dentro de una jaula altamente cerrada donde no te puedes mover producto de la sensación de nada de estar perdido así que cuidado tengo una hermana que el esposo la humilló hasta el cansancio estuvo tuvo una hija con la amante y el hombre volvió ¿qué les parece? bueno a veces miren yo he visto tanto en treinta y pico de años tanto que hay muchas variantes la primera es que a veces necesitamos que nos sigan que nos terminen de humillar para terminar de irnos porque ahí lo que está hablando tu hermana es de una muy baja autoestima la segunda por ahí dicen hay que darle la oportunidad al amor espérate definamos entonces amor porque si usted no me define amor desde atención tiempo respeto y honestidad estamos hablando de temas distintos entonces totalmente distinto tercero es importante saber que los seres humanos nos transformamos un ser que vuelve a tu vida puede ser un ser transformado y es maravilloso si tú te transformaste y en esas dos transformaciones podemos volver a convivir de resto es una pérdida de tiempo ¿por qué? porque es una condena a que se repitan las mismas historias ¿qué va a hacer ella ahora cuando se repitan las historias seguramente va a callárselas va a implotar ¿ok? por eso es importante explotar porque si no explotas implotas ella va a implotar porque no va a querer involucrar a su familia ni a sus conocidos en que me volví a equivocar lo volví a hacer mal lo volví a fallar por falta de conciencia por falta de amor conmigo así que hola Carlos ¿y qué pasa con una persona a la cual terminé pero aún me escribe y me sigue tratando como si fuéramos pareja porque mi amor tú sigues el mismo juego cuando tú terminas con una persona si vamos a ser sanitos tú le hablas y le dices mira vamos a una cosa yo por salud tuya y mía por lo menos durante un tiempo que no lo podemos determinar todavía pero lo iremos viendo yo te voy a bloquear y te voy a poner en contacto cero porque en contacto cero nuestras almas se pueden restaurar nuestros corazones se pueden restaurar ahora cuando estamos en esto esto es un manejo absolutamente terrible de la vida bueno me tengo que ir ya me están empujando me tengo que ir amigos aquí aquí se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa gracias que tengan feliz semana Dios me los bendiga hasta la próxima